Bueno, los electrones están cuantizados, no pueden tener la energía en el de la gana, no pueden, se tienen que poner en distancia, fija, alrededor del átomo, ¿vale? No pueden estar aquí en medio, si están aquí en medio, o le da energía y suben, o le da energía y la sueltan y caen, están aquí, sí, pero si están aquí, o caen, le da energía, o le da energía y suben. Entonces, sabiendo esto, empezaron a ver cómo se organizaban los átomos dentro de un átomo. E, el nivel, puede valer de cero, ya vamos por el cero, de cero a cero. Pero no va a estar con el nivel, alguien va a estar por aquí en el cero. ¿Qué es lo que le voy a poner? No está nada ahí. Esto. Entonces yo empiezo a poner a tabla ahí. Nivel. 1. ¿Vale? Aparte del nivel, está. ¿Qué es lo que me da aquí? Secundario. 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 Ah, ya se ha llamado. Sí. Secundario. Este sería el número cuántico principal. El secundario. Y aquí empezamos con... Ah, el número secundario puede valer. Desde cero. A... ¿A cuánto? No, a L-1. A L-1. Luego, está el número cuántico magnético. Que es M. Puede valer. Desde menos L. Bajando por el cero hasta más L. Y luego, está el spin. Que puede valer. Más un medio. Menos un medio. Y ahora, vamos a la tabla por estos números. A ver qué quieren decir. ¿Qué quieren decir? En la parte... Se pone... M. L. Olmidad. M. 10. Entonces, en el nivel. L puede valer de cero en el menos uno. Y N es uno puede valer de cero a cero. L va valer cero. ¿Vale? Ahora, el L tiene el S ¿Vale? Pues pon el S Si L vale 0, pues pon una S Si L vale 1, pues pon una T Si L vale 2, puedes poner una D Y si L vale 3, puedes poner una S Y al conjunto del nivel en los números cuánticos principales de un daquio se le llama orbital Entonces este se podría poner que es el orbital 1S porque L vale 0 Ahora, el número cuántico magnético vale de menos L a más L Si L vale 0, solo vamos a poder valer 0 Y aquí va a haber dos electrones con spin, más un medio y menos un medio Se puede decir que es para un mes y los electrones Uno va así y el otro va por otro lado Ahora En el nivel no Esto ya se va a poner interesante ya Se lo voy a poner más para allá porque no No me va a acabar Entonces en el primer orbital que es 1S ¿Cuántos electrones puede haber? Para ver el número Cuyos números cuánticos serían 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 alguien más puede haber? Claro, el número que me dice lo que se puede hacer es que B vale menos 1, es decir, 0 y 1. ¿Vale? Si vale 0, sería el orbital 2s, y si vale 1, sería el orbital 2. ¿L cuánto puede valer? En este, 0. Como L vale 0, solo puede valer pero, en este, P puede valer, y no me puede valer, desde menos L hasta más L, si le vale 1, puede valer menos 1, 0 y 1. O sea que va a haber 3 suborbitales, dentro del orbital 2P hay 3. Y en cada uno de ellos, hay 2 electrones. Uno con espin más 1 medio, y otro con espin menos un medio. Uno con C, 6 electrones. O sea que desde aquí va a B2, del S va a B2, y del P va a B0. Una forma de igual va a ser. Los S, que le dimos a más F, y se pone un electrón con espin positivo, y otro con espin negativo. Los P, como hay 3 suborbitales, se ponen una cajita, con 3, y en cada uno hay, uno positivo y uno negativo. Ahora cuando vamos a una configuración electrónica, vamos a ver que solo se pueden rellenar, así. Primero se rellenan todos los positivos, luego se rellenan todos los negativos. que no se rellenan todos los negativos. También tenemos que saber cómo se llama el orbital concreto. Tx, 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 Tx. Realmente en el espacio están colocando 3 en órbitas. Se colocan así. Si N vale 3, ya se empieza a liar, porque L puede valer de 0 a 3. Puede valer 0, 1, 2, uuuu. Este sería 3s, 3p, 3s. La N puede valer, cuando N vale 0, solo puede valer 0. Pero aquí ya empieza a liarse, porque aquí pone valer, menos 1, 0 y 1. Es decir, entre menos N y hasta más N, y aquí pone valer, menos 2, menos 1, 0, 1. Y el spin, cada uno tiene dos. Uno en el spin. No es un medio, no es un spin, pero un medio. Entonces, ¿cuántos de electrones podría haber aquí? Aquí hay dos. En el S hay dos. En el P hay seis. Y en el D hay 10. ¿Vale? Y luego, a partir del cuarto, se empieza a pasar cosa B. L puede valer 0, 1, 2, y 3. O sea, que tendría un 4s, 4p, 4d, 4s. Y luego, dentro del S podría haber un suborbital nada más, que es el 0, pero aquí habría 0. Menos 1, 0, 1. Aquí habría menos 2, menos menos 1, menos 1, 0, 1, y 2. Y aquí es la locura, porque vale. De menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y 3. Entonces, aquí habría, podría haber dos electrones. Aquí podría haber seis, porque el spin tiene más 1,5 y menos 1,5, 10, y el último tiene que estar dos. Y ahora vamos a la configuración vamos a la configuración.